PoliMiseria.com Hoy para hablar un poquito de una experiencia, algo de revelación en la vida, forma de ver la vida, con una metáfora que ayuda a reconocer hasta donde podemos llegar. Y a donde también están escondidas las verdades, a veces, que no vemos de nuestra propia miseria. Y también la esclavitud que puede llegar, también sin reconocer que estamos esclavizados. Pero además, estamos caminando con el Señor. Estamos caminando con Yeshua. Yeshua está nos perfeccionando, ayudando, santificando y trabajando su obra en nosotros. Esta empieza con un aló, Elias. ¿Cómo estás, Ernie? Aquí estamos gracias a Yeshua. Y Dios bendiga más y más tu vida. Dios es Yeshua. El elemento que vamos a usar en la metáfora es heroína. Y aquí me llegó personalmente un estudio de adictos a la heroína en un reposo que yo estaba después de una caída. Y una caída que llevó más problemas, que me llevó el hospital intensivo y casi la muerte. Puede ser sencillo, sé explicar todo por tiempo. Mas en este casi muerte empieza una, a reflexionar un poquito la vida. No un poquito, mucho. Y yo digo con Dios, abajo de las alas, Él nos cuida y también sigue mostrando muchas cosas. Porque todas las cosas, como hablamos aquí, por las veces que parecen mal, como cosas que pasan a veces corporal o enfermedades y cosas, no son exactamente malas. Son bendiciones porque todo se funciona para el bien por los que aman a Dios. Así es, así es, para los que aman a Dios, o sea, para aquellos que conocen por revelación a Yeshua, a el Mesías de Israel. Pues sí, todo contribuye para bien. Esto está escrito en Romanos 8.28. Y sí, pues, la metáfora de la heroína, ¿no? O sea, sin duda, en el mundo de las drogas, una de las más potentes, ¿no? Una de las más mortales y letíferas y adictivas. Y perfecta metáfora para hablar de las heroínas espirituales. Aquí en Polvo y Miseria siempre hemos hablado de que las drogas no se reduce a lo que la sociedad y el mundo contempla. Y enumera, pues, drogas físicas, cocaína, marihuana, metanfetamina, es alcohol. Y, bueno, aquí por la gracia hemos ampliado esto y hemos puesto el énfasis, más que en las drogas físicas que, pues sí, llevan a la muerte y a muchos otros males. Entonces, más ponemos el énfasis en las heroínas espirituales. O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sabemos que el alma es adicta. Y más que adicta, el alma sin el conocimiento de Dios, sin la revelación de Dios, sin la liberación que Yeshua vino a traer. El alma humana es esclava. Es esclava de Satanás, desde luego, de acuerdo a la doctrina bíblica. Cuando se hizo esclava, en realidad nacimos esclavos. Nacimos muertos, espiritualmente hablando, por causa del pecado. Y, bueno, pues, para aquellos y aquellas que no conocen a Dios, desde luego que no consideran, pues, que el asunto de las drogas no se reduzca nada más a esto de las drogas físicas, sino que hay muchísimas drogas espirituales y adicciones, heroínas espirituales, pues, del alma, ¿verdad? Que son las importantes, son las que verdaderamente nos tienen, pues, atrapados. Y estamos hablando de, pues, la heroína del trabajo, del sexo, de la religión, del arte, del deporte, la heroína del dinero, del poder, de la familia también, la adicción a la familia. O sea, todo aquello que sea una adicción es una droga. Aquí vamos a entender un poquito por qué usamos la metáfora heroína. Bueno, aquí en ese estudio vi varios documentales de gente muy normal. Es interesante que esta droga heroína es usada por gente que no realmente notamos. Pueden estar muchos años usando y no notar. Hablas de él literalmente. Sí, literalmente, exactamente. Consumiendo heroína. Ajá. Como que vamos a hablar, los votos espirituales. No sé con los síntomas de esta droga. O sea, sé que no es como el alcohol que es... Tú puedes ver la cruda, puedes ver... No sé, huele, huele, huele. También. O la marihuana también huele. Es en el momento en que la fumas. Ya, este va en la sangre directa y... Y, bueno, la parte que me reveló de esta experiencia de estudiar era para ver que esta droga sí se para y cambia mucho la realidad de una persona. Sabemos que las drogas hagan esto, más estar ligado en heroína es un... Tus decisiones son diferentes. Como tienes un otro control, otro forma de ver las cosas. Muy diferente de cuando no estás ligada. Como decía. Hay una muy diferente. Y esta en mi situación de trabajo. Y más, el trabajo que siempre tiene la razón atrás, escondido, porque queremos hacer provisión para la familia. A veces es difícil, no hay trabajo. Tenemos que trabajar. I mean, a veces hay nuevas cosas, gastos, tienes que trabajar. Y yo soy una persona que puede trabajar fácilmente 18 horas o más al día. O no dormir, sigue trabajando. Y este es, no es trabajo laboroso como hacer edificios. Es más mental, más creativo. Cosas que estamos haciendo. Y, ok, entonces, viendo esta, Dios me muestra. Jesús me muestra. Así es tú. Así es tú, corriendo y pensando que necesitas. Y siempre queriendo más, porque piensas que este va a resolver el problema. Hay de una forma un conforto en la adicción al trabajo. Porque piensas que estás haciendo bien. O sientes bien porque estás trabajando. Y estás haciendo las cosas correctas. Y provisión para la familia. Terminar cosas. Hay una cosa que es muy fácil no ver. Ahí me vi. Y obviamente estaba muy mal. Y podía morir en esos días que estaba viendo esta. Y ya llegó otra parte muy, muy fuerte. Que era la parte de escuchar gente adicta. Enterrar sus amigos. Y esta parte era más complicada para yo dar cuenta que yo era así. Ahí llego. Una persona enterando a un amigo y sintiendo mal que su amigo murió. Enterarlo. Y llega siempre el pensamiento. Wow, si la heroína mató él de overdosis, debería ser bueno. ¿Dónde consigo esta heroína? Como algo más. Como no das cuenta que alguien murió. No estás dando cuenta de nada. Solo que tú quieres. Y en esta, Dios me muestra, oye, tu familia, trabajando adicta, no ves tu familia, estás separado, sin dar cuenta. Piensas que está bien porque estás poniendo comida en la mesa, una familia es más que esta. Hay una bonita cosa que Dios haga en una familia. Y si no estás, el papá, estás trabajando, básicamente estás dejando todo a perder, sin saber. Y este es enterar a su familia. Yo vi que uno puede enterar en estas heroines espirituales a los que aman. Y no solamente por una droga, porque siempre vivimos por droga. Podemos ver esta metáfora y ver que nos separamos y siempre recuerdo un dicho de una persona muy alta en una secta que me hablaba. La ley del enemigo es separa hasta domina. Bueno, cuando manipulas y usas esta para tu bien, sí puedes hacer mucho mal. Pero vemos que Satanás se separa, separamos un rato, él nos ata, ahí está la esclavitud y domina. Ahí es donde no vemos lo que está pasando. Entonces, podía ver esta reflexión. Y yo te digo como testimonio, porque tengo 12 años caminando, creyendo, mi vida cambiando. Y caigo en esta, porque siempre hay más para aprender. Dios siempre está cuidándonos en su momento. Él va a revelar. Y esta, sí, me cambió mucho. Mucho. Y no, no, no. Cuando ya ves, Dios nos fortalezca para no regresar y tener este poder a través del Espíritu Santo para ver. Yo creo que el poder es ver, ¿no? Escuchar y ver también. Bueno, pues sí, para empezar hay que escuchar lo que dice Dios. Porque por eso es tan importante conocer que el mundo de las adicciones no se reduce a las del cuerpo. Y que las más mortales adicciones son las del alma. Y Satanás, hablabas de él, que es nuestro enemigo, nadie más. Y el que además ha sido ya vencido por Yeshua en la resurrección. Por su muerte y su resurrección. Nos hace creer que somos libres. Él está tratando de impedir que nos demos cuenta que somos esclavos. Nos hace creer que somos libres por muchas razones. Y Yeshua viene a decirnos que no somos libres, que somos esclavos del pecado y de multitud de heroínas espirituales. Tú hablabas de una, probablemente de las más peligrosas en este tiempo, la heroína del trabajo. La adicción al trabajo está conectada a la codicia. Solo voy en este, terminando. ¿Cómo puedo identificar con esta idea de alguien morirán enterrando? La gente que quieres, ¿no? O su familia, su esposa, su hijo. Más la parte de una persona pensar dónde consiguió esta heroína. Esta me gustó. Más vi que hay un, algo ahí que Dios quería que yo entendía. Y sabe que era esta, eran mis ambiciones. Porque cuando ya estás esclavizado, hay un poquito aburrido. Hay una parte aburrida porque sigues y cansado y vas. Y qué más queremos es mejor droga. Ambiciones. Tengo que hacer algo mejor o algo que faltó. Y no das cuenta que las ambiciones, arriba de la adicción o la esclavitud, también nos lleva más clavitud. Y más, más ciego. Al final pensamos que sentimos mejor por hacer las cosas. Y esas cosas no valen. Porque al final, cuando estamos al final de la vida, vamos a ver realmente qué pasa por el fuego. ¿Qué obras tenemos y cosas que hacemos realmente eran válidos? Así es. Esa cuestión que hablas de la insaciabilidad humana, esto es parte de la naturaleza caída nuestra. Debido a esta naturaleza, somos insaciables. Y es algo que Yeshua se lo dijo y nos lo dice a todos. Se lo dijo a la samaritana en Juan 4. Cualquiera que beba de las aguas del mundo, de las doctrinas del mundo, de los placeres del mundo, de los deleites del mundo, de los poderes del mundo, etcétera, 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 volverá a tener sed y hambre. Y nunca va a alcanzar saciabilidad. Entonces, el mismo dice, si bebes el agua, si bebes el vino que yo traigo, si comes la comida que yo traigo, que es el mismo, su doctrina, no volverás a tener hambre y sed de las cosas del mundo. Entonces, en cambio, sí tendremos más y más hambre y sed de su palabra, lo cual es una bendición. Entonces, la naturaleza humana es insaciable, pero también egoísta. Y podemos llegar al grado de ver al cadáver de un hermano y olvidarnos del sufrimiento o de lo que están sintiendo otros y nada más estar pensando en nosotros. Por eso es urgente dejar de ser nosotros.